¡Suscríbete al canal! Un diacón, Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por México al Frente. ¡Qué barbaridad! Hola, querida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Igualmente. ¡Qué grande, Máxima! Diles que vine con mi mamá porque de aquí me va a llevar a la escuela. ¿Sí? No, ¿qué crees? Que ya me iba a salir buenos días. Ya me iba a salir y llore y llore. ¡No, mi mamá! Me voy con mi mamá. ¡Ay, está hermosa! ¿Siempre te organizas para tratar de hacer algo? Sí, 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 claro. Siempre. La disciplina te ayuda siempre. Claro. Cómo agendas tus tiempos, tus prioridades, cómo las repartes. Pero bueno, siempre trato de darme tiempo para andar aquí en el ejercicio. ¿Correr? Correr. ¿Es lo que más te gusta? Sí, sí. Me ayuda mucho. Sacas mucho estrés cuando corres y además te pones musiquita y te pierdes. ¿Qué tipo de música escuchas? Pues de toda, de toda. Pero bueno, yo siempre me he confesado salsera. Y así como para meterle en jundia, ¿no? Así es. ¿Y cuál es tu rutina? Mira, en esta zona ya tengo una rutina muy hecha desde hace bastante tiempo. Son las vueltas a lo que es la pista, la pista chica. Y dependiendo de mi tiempo puedo hacer 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Porque todo suma, ¿no? Luego uno cree que hay que hacer una hora y... No, no. Con poquito que hagas para mí, 25 minutos ya. Justifican mi salida. Pues a darle. A darle. A ver. A ver. Listo. Yo empiezo por acá. Ok. Sí. Mira, oye. Mira quién está ahí. Mándame un beso. Y tú, ¿qué tal? ¿Sí te tratas de echar una carrerita? También. Nos echamos la última. La última, ¿no? Y nos damos. Ok. Eso. Aquí como que... Como que enfriamos. Estiramos. Y ahora no me quise traer gorrita porque dije, luego no se ve la cara. El otro día, un día corrí el maratón, iba llegando ya a la meta. Faltaba así como darse cuenta de aquí al poste por allá. Pero eso que ya vas entregando el equipo. Sí. Y dices, ya ayudan, 40 y algo, ¿no? De kilómetros. Y estaban unas chicas así para llegar a la meta. Sí. Y yo ya empapada para llegar. Y dice una chica, ¡ay, qué horror! No cabe duda que el maquillaje hace milagros. Ve nada más. Y yo, pero obviamente habla de mí. Ya las vi. Dije, ¡oh, no! Quería que hasta en la carrera fuera impecable, pues, a cañón, ¿no? Dices, bueno. Pues vamos a ver dónde está la más pequeñita. La máxima. Sí. Aquí debe de andar. ¿A dónde se fue, Máxima? ¿Sí hay algo? En la cafetería. Ah, ¿vamos? Vamos. ¿Quieres? Vente, vamos caminando. Ahí nos tomamos su juguito. Oye, y a pesar de ser tan pequeñita, es un tema ser hija de Alejandra Barrales, ¿no? Pues yo creo que ella todavía no ubica nada de eso y un rato lo voy a aprovechar, que es mientras esté verdaderamente pequeñita. Sí. Porque no, ella no entiende nada de eso, ¿no? El otro día iba en el súper, entonces la meto en el carrito y ya agarramos agua, leche, la, 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 ya voy a apagar. Y cuando la tengo ahí, ella empieza, se ve, se siente, Barrales está presente. Y le voltea la cajera y voltea a los señores y yo así, Máxima, porque veníamos de cantar todas las porras y ella así cantando como si fuera su canción normal. Corre. Ay, 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 qué bonita, me das un abrazo. ¿Ya nos vamos a la escuela? Dile, dile, Anita, ya nos vamos a la escuela. Ay, comiste chocolate, tienes aquí lechita con chocolate, ¿comiste lechita con chocolate? ¿Sí? ¿Tomaste eso? No. ¿Qué hiciste? ¿Me vas a enseñar allá? Vamos. Maxi, ven por tu sándwich. ¿Tienes algo? Yo estoy perfecta, sí. Ven, vamos a comer sándwich porque ya te vas a la escuela. Y papas. Primero sándwich, Maxi, y luego papas. No. Sí. ¿Quieres a papas y a papas? Sí, pero primero una mordida de sándwich y ya tu papá. Eso, eso. ¿Te gusta el jitomatito? Y ahora esta papita. Ten. Está caliente. Sóplale. Oye, Maxi, te hablan. Cuéntame, Maxi, ¿dónde trabaja mamá? En el P&G. ¿Sí? Oye, y Maxi, ¿por qué? Máxima. Máxima. Fíjate que cuando andaba poniéndole nombre, primero sí tenía claro que no quería que se llamara como yo. ¿Por qué? No, yo quería, imagínate que Alejandra Barrales, ya luego, luego, su historia, ¿no? Sí. Dije, no, ella que haga su propia historia, su propia. Su vida. Su propia vida. Y luego vino el reto de cómo, el nombre, cuál. Si no es el mío, entonces, ¿cuál? Y busca, y busca. Y ya se cuenta que un día, sí, en la reflexión embarazada, que empecé a decir, a ver, ¿qué es esta niña para mí? ¿Qué me inspira? Y, pues, pensé que era lo máximo. Dije, como es lo máximo, pues no se puede llamar máximo, entonces, Máxima. Está increíble. Buena idea. ¿Sí? ¿Tú crees? Esa fue. Máxima barrales. Oye, pero ya la tuviste grande. Pues, a los 47 me embaracé, te digo. ¿Y cómo fue que dijiste, ahora o nunca? Un día empecé con, como con ese deseo. Sí. Y ya, de ahí, de ahí en adelante, la vida me dio la oportunidad. Entonces, ¿ya te vas a la escuela, Maxi? Dile, ¿ya me llevan a la escuela? A ver, adiós. Dile, adiós. Yo voy a mi escuela, tengo. Dile, bueno. Yo voy a la chamba. ¿Y le trae también más a la escuela? Dile adiós. Adiós. Adiós, tu hijo. ¿A dónde vamos? Vamos, entiendo que vamos a la colonia Tránsito, que es la colonia donde yo nací, donde viví toda, pues, gran parte de la mayoría de mi infancia. Y, pues, a ver, aquí nos encontramos ahí, a los vecinos, a ver quiénes todavía viven ahí. Gracias. Oye, ¿y cómo es que decides tu primer trabajo, tu primera profesión? ¿Tú qué querías hacer? Quería hacer tres cosas. Quería hacer sobrecargo, quería estar en la política y quería dar noticias en la tele. Ah, ¿todo eso? Todas esas tres recuerdo que era lo que yo quería hacer cuando estuviera grande. Con esos sueños fui creciendo y, pues, ya de repente lo que recuerdo es que estaba, pues, estaba por entrar ya a la aviación. Ajá. Y yo creo que fui buscando poco a poco la forma de irme acercando a esos sueños. Sí. Oye, y generalmente, muchas personas que quieren trabajar o como pilotos o como sobrecargos es por la idea de viajar, ¿no? Ajá. ¿A dónde querías ir? ¿Qué pensabas? Una parte importante para mí sí era viajar. Ajá. Otra parte importante para mí, cuando empecé a soñar todo esto, era conocer a mucha gente. Sabía que conocían a muchísima gente. Sí. Y la otra que ya fue más real, más terrenal, pues, fue la alternativa para tener recursos para vivir, para comer, para ayudar en la familia. Oye, ¿y después estudiaste otras cosas? Sí, una vez que entré de sobrecargo, yo no dejé la escuela y empecé a meterme en la vida sindical con la intención de ayudar a mis compañeros en el trabajo. Ajá. Vino la quiebra de aeronaves de México, nos fue, nos fue mal a todos. Yo no conocía mucho mis derechos y me interesó mucho empezar a estudiar derecho. Y ya. Ahí te conocimos todos. Ahí me conocieron, así es, en la vida, en la vida sindical. Con tu chongo, me acuerdo. Con mi chongo. Sí, sí, sí. Me tenía que ver más grande hacia todo para verme más, más grande. Siempre es importante recordar los orígenes, ¿no? Sí, 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 es importante. Te ayuda como a mantener los pies en la tierra, como a ubicar de dónde viene uno y como todo lo que haces para, pues, para en tu historia, ¿no? Ir alcanzando tus sueños. Hola, ¿cómo estás? No te había reconocido, no te había visto. ¿Cómo estás? Ellos eran mis amigos. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, buen día. ¿Y cómo la ven? No, pues, muy bien, muy bien. Fuerte. Aparte, ¿cómo? Son mis amigos, ¿qué te van a decir? Hace muchos, muchos años. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Vénganse, vamos a hacer un recorridito. ¿Y Fer? Pues él se le dice. Ah, no te había visto. ¿Dónde andas? Bien. Aquí andamos, Fer. Mira, es otro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Oye, ¿y a qué jugaban cuando eran aquí, por aquí? Pues aquí ya no éramos tan chiquitos, ¿no? Bueno, ustedes sí. No, sí, a mí me tocó porque ella nos organizaba a veces. Ya ni me acuerdo. ¿Desde entonces? ¿Viste? ¿Qué les organizaba? Ya ni me acuerdo. Los partidos de boli. ¿Sí? Sí, mira. Y luego con el temblor, ¿te acuerdas que nos fuimos a esconder ahí al estacionamiento? Sí. En el 85. Como un albergue, ¿no? En el 85. Es que aquí pasó lo de las costureras. Estaba aquí en San Antonio Abad, que está cercano. Y todo esto se puso bien feo, ¿no? Sí. Y como había réplicas, a todos nos dio miedo y nos fuimos al... Ahí era un superama, una hurrera. Una hurrera. Y en el estacionamiento, ¿verdad? Abrieron un albergue. Ahí estamos todos durmiendo por el miedo de que todo esto se fuera... se fuera a caer. Pero mira, nos han aguantado, ¿no? Sí, ya cuántos van y los que vienen todavía... Y aquí estamos. ¿Vamos a ir a Chavero? Sí. Pues ahí vamos a andar. Aquí los veo. Vamos, vamos. ¿No vas? Sí. Vente, vamos. Ahorita venimos. Bye. ¿Y qué es Chavero? Chavero. Alfredo Chavero es la calle donde yo vivía. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo viéndote. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay! Yo te lo vivíste. ¿Cómo era de chiquita? ¿Traviesa? ¿Qué tal? ¿Qué estaba yo haciendo? Se subía al higo y luego tu mamá le decía... ¿Cómo se llama? Ah, ¿el hermano Esteban? Esteban. Tebo. Tebo. Aquí está. Tebo, Tebo. ¿Cómo está, doña Belén? Y aquí te decíamos... ¿Verdad? Yo estoy hablando de ti. Tebo. Veo bien, veo bien. Y luego decía... No estoy chingando, pero para que no lo viera. Pero recanico. Siéntense, ahorita venimos a saludarlas. Aquí vamos a andar, ¿eh? Me da gusto. Acá vengo, Blanca, gracias. ¿A Nájera? Ya fui a Nájera, ahora voy a Cachavero. Aquí ando, ¿eh? Aida, querida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, qué gusto. Aida vive ahí. ¿Aquí en el 284? En el 284. Ahí vivía Marisa, que es su sobrina, la hija de su hermana, que era mi mejor amiga. ¿Y tú dónde vivías? Yo vivía ahí enfrente. Vénganse que ahí viene un coche. ¿Aquí en La Roja? Sí, este era el departamento donde vivíamos, ¿verdad? Aquí mero. Nalfredo Chavero 281. Oye, pero preséntanos oficialmente a tu hermano. Él es mi hermano. Hola, ¿cómo estás? Esteban. Bien. Mucho gusto. Esteban. Oye, ¿y qué tal, hermana mayor? Como jefa. ¿Como jefa? Oye, y bueno, pues ha tenido una carrera importante como legisladora en la política. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? Pues es una mujer muy trabajadora de toda la vida. Muy estudiosa, muy honesta, muy sincera. Es mi hermano. Ahí sí es mi hermano. No, pero es una opinión importantísima. Sí, siempre la vemos con mucho respeto, con mucha admiración. Padrísimo. ¿Así que cómo ves? Pues muy bien. Mira, toda nuestra calle. La iglesia está por aquí. ¿En la esquina? A la izquierda. Vamos. Independiente siempre. Pues por la historia, ¿no? El hacerme cargo de mis hermanos. Sí. No tenía a mi papá y a mi mamá con frecuencia por aquí porque ellos tenían que estar trabajando para sacarnos adelante. Como que sí me fue obligando a ser independiente, ¿no? A ver que no puedes depender de alguien, que yo tenía que estar cuidando a mis hermanos. Entonces, todas esas cosas como que siempre sí, sí te van marcando, ¿no? Sí, encantada. ¿Te la tomo? ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Vente, querido. Oye, tienes que agregar en tu lista, fue mi novio. No te creo. ¿Sí? ¿Dónde fue la declaración de amor? En su casa. Ay, ya ni me acuerdo. ¿Y qué tal? La novia. Tiene una fiesta, cuatro años nada más. Sí, ¿cómo le dejaste ir? Sí, eso me escapó. Sí, ¿verdad? Sí, ¿tú crees? Pero sí, nos seguimos llevando muy bien. Me da mucho gusto verte, ¿eh? Gracias. Cuídate mucho. Gracias, Pepe. Bye, bye. Oye, sí, te enamoraste. Sí, 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 sí. Sí, sí, fue mi primer enamoramiento de él, precisamente. Acá entrábamos al catecismo, ¿va? Hola. ¿Cómo está? Esperándolo, Ana. ¿Cómo ve? ¿Qué es su casa? Aquí andamos, muchas gracias. ¿Cómo está? Mi secretario es el secretario. Buenas tardes. Estamos recordando que esta era mi iglesia cuando veníamos de aquí. Ay, no creo, ¿eh? Sí. Porque yo la conozco desde Chamaquita. Sí, sí. ¿Cómo ve? Después, ya desde tanto tiempo, no creí volverla a encontrar. Y aquí, ¿ya ve? Ya la vine a ver. ¿Cómo ve? Aquí estamos, dando una vueltecita. Aquí andamos hace un rapito. ¿Está abierta? Sí. Ah, ¿podemos pasar rápido? Sí. Bueno, ya he de haber venido aquí hace unos 40 años. ¿Y qué sientes ahorita de regresar? No, pues emoción. Se te enchina la piel. Se te enchina la piel de estar así como que dices, oye, es que no te imaginas andar regresando a todo esto. Y bueno, católica de siempre. Sí, sí, con mi mamá. Hasta la fecha con Maxi. Y guadalupana. Sí, mi familia es de Michoacán. Entonces, como que un poco por ahí viene la cosa. Listo, chicos, ¿eh? Fíjame por si no. Es que cuando es muy chiquito. Y la veíamos gigantesca. Sí, claro. Y ahora por acá. Vámonos. 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 Qué lugares, ¿verdad? Sí. Esta ciudad es mágica. Dale la pena que nos escapemos a darle una vueltecita aquí a la Feria del Libro. Esto es una edición para niñas. ¿Qué chistosa? Pequeñas. No, bueno, y necesitas tener buena vista además, ¿ah? Sí. Mira, es el libro real. Sí. No es posible. Para que vea que no le miento bien. ¡Sí! ¡Visto! Es una maravilla. Oye, pero yo no sé quién podrá leer esto. Pues uno como de 25 años. Mira. ¿Cuál te gusta? Este está padre. Está bueno, ¿no? Está padre, sí. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Dos treinta. Dos treinta. Bueno, pues tu ciudad. Una de las tres más grandes del mundo, con una de las dinámicas más complejas. Más o menos diariamente seis millones de vehículos, cinco millones y medio de personas transitando en el metro, más de 110 mil taxis. Pero es una maravilla. Aquí en esta ciudad tú tienes todo. Oye, ¿y alguna anécdota que nos platiques que te haya marcado por vida? Cuando perdí mi trabajo en Aeroméxico, pues te imaginas todo, ¿no? De ahí comes, de ahí vives. Y ayudabas a la familia. Ayudaba a la familia. De ahí comíamos muchos, no solamente yo. ¿Cómo fue este proceso de decir, digo, una herramienta importante es conocer a qué tenemos derecho? Así es, me di cuenta que no tenía, que no conocía bien mis derechos, que no sabía cómo defenderme, qué era un sindicato, qué cosas tenía derecho, obligación el sindicato con nosotros. Y ahí me despertó el interés por estudiar la carrera de derecho. Y ya en la aviación hice la licenciatura. ¿Ah, sí? Sí, pues días libres, espacios, me iba, me llevaba tareas. Y me aferré, me aferré a sacar la escuela de la Universidad de la Ciudad de México. Y después hice la maestría en Administración Pública en el INAP. Ya también después de la licenciatura me interesó mucho conocer el tema de las políticas públicas, cómo se hace una política pública, un gobierno. Y formalicé mis estudios, pero sí fue ese el interés de conocer mis derechos. Cuando platicábamos por tu colonia, hablábamos en relación a que de repente como mujer hay que... Hay que presentar exámenes con más frecuencia. Sí, ¿verdad? ¿A qué te refieres en ese sentido? Las mujeres estamos llamadas a medirnos, ¿no? A probarnos con más frecuencia. ¿Más frecuencia que los hombres? Así es, tú eres... Tú puedes convertirte hoy en abogada y graduarte. Si eres hombre, la gente te va a decir, qué bárbaro, qué bueno que lo lograste. Eres un buenazo porque lograste convertirte en abogado. Si eres mujer, cuando te conviertes en abogada y te gradúas, la primer pregunta que se hace es, ¿y si serás buena abogada o no? Ahora demuestra que eres buena abogada. Cuando yo gane la jefatura de gobierno, yo sé que va a ser un gran mérito, un gran triunfo ganar esa jefatura. Pero sé que la primer pregunta que la gente se va a hacer es, ¿y realmente lo vas a hacer bien? O sea, ¿realmente vas a poder resolver los problemas de la ciudad? Porque eso es lo que nos acompaña las mujeres en muchos sentidos. Y bueno, no hay que victimizarse, solamente hay que entender que así es. Miguel, en la tarde, ¿qué tienes? Hoy voy a casa a bañarme con Maxi, la baño, la baño, me baño con ella. Y se queda dormida y me voy a una cena de trabajo. No te crees. Sí, y me voy como de nueve y media a once. Once, doce y mañana otra vez. Pues sí. Sí. Ven a saludar a mamá. ¡Bú! ¿Le das un besito? ¡Ay, me caigo! No te caes, dale un besito. Pregunta, ¿dónde está la mochila de vida? Vamos a enseñarles nuestra mochila, la que está en casa. Tiene una botellita de agua, papel sanitario, barritas de amaranto, tiene cacahuate, tiene un radio, una linterna, tiene un botiquín, todo para una posible emergencia. Tengan su mochila a la mano. Ven, Maxi, mira, unas burbujas que nos encontramos. Sí, mira, unas burbujas, ¿quieres? Por ayudarnos a trabajar. ¿Con qué te quedas de días como hoy? Pues me quedo con la convicción de lo importante que es el darle espacio a las cosas que verdaderamente son importantes, ¿no? Lo que vives como mujer, lo que vives como mamá y disfrutar tu trabajo. Me dio mucha emoción, me obligó a la reflexión, el ir a visitar la colonia donde nací. De manera inevitable me llevó a recordar mi infancia, a recordar muchos esfuerzos que tuvieron que pasar, que tuvieron que hacerse para estar aquí en este momento. Gracias, Aleja. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, gracias, Maxi. Te portaste muy bonita. Dile adiós. Adiós, Anita. Adiós, linda.